¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Más cariño! ¿Todo que hay una? ¿Está fresco, eh? ¿Todo que hay una? Sí, yo me lo diré. ¿Está buena, tío? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Dos? ¿Está bien? Yo tengo uno de... Así de... Casi de un tipo de... ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, 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 no. ¿Dónde está? La barra... Ah, después ni fuiste. Vamos a poner la cazaca por su equipo. Te acuerdo acá, en Nápoli... ¿Qué es esa? ¿Dónde? ¿Santánica? No. ¿Por qué? ¿Con térmica? Está bien. Ahora lo debemos inbox. Diciendo, diciendo. ¿Está viendo Rodrigo? ¿Déector? Bueno, al traer un caos. Bien, ¿Dónde está? Pedro Cruz, ¿Dónde está? Deceghel Burns. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Oh! ¡Buenas, Daniel! ¡Buenas, Daniel! ¡Bolazo! ¡Buenas, Daniel! ¡Bepo, te vas a sacar afuera! ¡Bien, Aguario! ¡Begirá pilota, dale! ¡Bien, Aguario! ¡Bien, Aguario! ¡Bien! ¡Bien, Aguario! ¡Yo cha, yo cha! ¡Llevan! ¡Buenas, Topo! Gracias. 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 ¡Qué bonazo! 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 ¡Whereas las calles ya están. ¡Vivo! Bueno, bien, 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 igual, bien todo, dale. Bueno, bien, 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 bien. ¡Sacá un poco! ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Ale, ya! ¡Ale, ya! ¡Ale, ya! ¡Ale, ya! ¡Ale, ya, ya! ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Feliz, feliz, 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 ¡Gracias por ver el video! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no, no.